El día que me dijeron que estaba el creador de Brookhaven en el servidor, fui a buscarlo y de verdad sí que estaba, había una persona bestia de él, así que lo seguí por las casas hasta que me pillaron una y me banearon. Después lo vi que fue a mi casa, todo era bastante extraño y lo seguí por el mapa. Llegó a la zona del restaurante y desapareció, se metió en la nevera, fue muy muy extraño. Entonces fui con mi hermano y observamos que había un pasadizo secreto en el tema, un Brookhaven, donde había una sala secreta, una sala del creador de Brookhaven, su base secreta. La verdad es que era muy perturbador porque había fotos de la agencia y había una zona donde ponía borrar todo Brookhaven. Madre mía lo que descubrimos ese día.